A partir de esta semana, la dirección del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón comenzó la implementación de una serie de medidas con el fin de evitar las largas filas y hasta de siete horas para ser atendidos en el laboratorio clínico. Durante el último mes se registra en nueve días donde se atendieron a 700 personas y más de un asegurado tuvo que esperar hasta siete horas para practicarse los exámenes. SN Sur Noticias estuvo en dos oportunidades en el centro médico donde los asegurados dieron a conocer su molestia por esa situación. Por esa razón, a lo interno del hospital se tomaron decisiones en conjunto con el Área de Salud de la Caja Costaricense de Seguro Social para disminuir esas filas y el tiempo de espera. Precisamente durante una reunión con la Comisión de Apoyo Social de Pérez Celedón se hablaron de estas medidas que ya se están implementando. Uno de los atrasos detectados es el trámite para verificar si la persona cuenta con el seguro al día. Por esa razón se ubicará a un funcionario que se encargará de ese trámite. Así que una vez que lleguen a la ventanilla del laboratorio ya pasó ese proceso. Bueno, principalmente que la consulta del estado del asegurado se haga en un lugar diferente a la ventanilla donde se hace la clasificación de los tipos de examen que se le hacen a los pacientes. Entonces, porque para el paciente de la ventanilla del laboratorio es un poco incómodo estar entrando y saliendo a los diferentes sistemas para verificar si el paciente está al día en su condición de asegurado. Con la eliminación en papel de la orden patronal, esto estuvo generando atrasos, por lo que se implementa ese sistema. Será en una fila diferente, en la entrada a la sala de espera, entonces ya cuando entra a la sala de espera ya tiene sellado la orden del laboratorio y ya no tiene que esperar tanto en la ventanilla porque en la ventanilla va a entrar exclusivamente para ver el tipo de exámenes que lleva. ¿Una persona va a estar ahí? Una persona. Pusimos dos puntos de red, por si acaso funciona o si es mucha carga de trabajo, poner dos. Y también es un experimento porque si funciona la vamos a extender a todo el hospital que la persona que entre ya a recibir atención médica tenga sellado las boletas, las órdenes para que no tenga que esperar y después salir a pagar el seguro. Otro de los puntos que se cambiaron es que ahora se darán citas por hora. Pienso que lo más importante es que la gente respete su hora de cita. Si el laboratorio da citas a las 6, 7, 8 y 9, si la gente respeta esos horarios, no vamos a tener tanta gente aglomerada a una misma hora. No llegar a la 1 de la tarde, ¿verdad? No, o sea que el laboratorio da citas de 6, 7, 8 y 9, o sea que los últimos que van a citar son a las 9. Entonces es diferente tener 100 personas a tener 500 personas que saben que la van a atender a las 10, 11 de la mañana. De ahí que piden a los usuarios respetar esos horarios para evitar las largas filas. De que tienen que respetar el día y la hora en que tienen cita en el laboratorio. Entonces le pedimos a la población que colabore y es para el bien de ellos mismos porque va a ser mejor hacer fila media hora, una hora, que no cuatro o cinco horas. Escuchaba ahí que también hay una orden de que mucha gente llega y sin cita y sin nada, pide que se la adelante y lo hacen y eso ya no se va a seguir haciendo. Eso es lo que queremos, que la gente respete por consideración de los mismos asegurados. Que cada quien que respete su hora y día, lógicamente no va a afectar al que ya tiene la programación. En cuanto al estudio de capacidad instalada que se elaboró hace unos años, los jerarcas del hospital se comprometieron a revisarlo nuevamente para conocer qué se hizo y qué está pendiente de ejecutar.